Buenos días jóvenes, les envío un saludo cordial a cada uno de ustedes, espero hayan pasado unas buenas vacaciones. Para retomar, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta el momento en lo que fue el laboratorio. Por lo cual el objetivo es comprender la función de los distintos materiales del laboratorio. Como pudimos ver en la primera clase, analizamos distintos materiales de vidrio, metal, de medición, etc. Vamos a ver algunos y recordar sus funciones. Teníamos el mortero que servía para moler o polverizar sustancias sólidas, para hacer las polvos. Teníamos las pinzas de metal, estas pinzas con una punta más fina, que es para poder sujetar o tomar muestras pequeñas. Teníamos las otras pinzas, pinzas de crisol, que también sirven para tomar los tubos de ensayo, también sirven para tomar los tubos de ensayo que son más grandes, para tomar el vaso precipitado, para tomar un matraz, etc. Para que usted no se queme, porque está en altas temperaturas. También tenemos el embudo y el papel filtro, que permite hacer separación de sustancias, filtrar, ¿verdad? Sólidos de líquidos. Y poder vaciar líquidos con mayor precisión en un recipiente que tenga un espacio muy pequeño para hacerlo. También tenemos las gafas de seguridad, que es para proteger los ojos. Tenemos los termómetros, ya vimos este termómetro con el cual hicimos la medición, como iba variando la temperatura del agua, ¿verdad? Para medir temperatura. También hay los termómetros que son ambientales, para obviamente medir la temperatura del ambiente. La lupa, para observar objetos con mayor detalle. Hay un cepillo que está acá, que es para limpiar los tubos de ensayo. Es como una especie de plumero que se mete a través del tubo para limpiarlo. La espátula, que es para tomar pequeñas muestras de sólidos, principalmente que están ya en forma de polvo. Trabajamos también con los goteros, ya que es para tomar pequeñas muestras e ir depositando de chorrito o de agotas. Las placas Petri que vimos son para realizar cultivos de bacterias u otros microorganismos, ¿verdad? La gradilla, esta estructura que era para depositar los tubos de ensayo. Hay también corchos ya de goma o... Bueno, tapón de corcho o tapón de goma que son para, como el nombre lo dice, taponear el orificio de los matraces, ¿verdad? De algunos vasos precipitados que son muy pequeñitos, tubos de ensayo. El microscopio que vamos a ver más adelante con mayor precisión. El agitador, que era para revolver principalmente. Bueno, una regla siempre importante para medir. Teníamos el material de vidrio, el vaso precipitado, para medir volumen, ¿verdad? Calentar sustancias, tienen una especie de pico aquí para poder vaciar el contenido fácilmente. Junto a este también se encuentran los matraces, el matraz Erlenmeyer, ¿ya? Y tiene esta forma particular que es para lo mismo medir volumen, poder preparar sus soluciones, mezclas. El matraz de fondo plano, ¿ya? Que es este de acá. O el matraz aforado también, ahí tiene una medida, que es el aforo. Que es para lo mismo también, se puede someter a calor, realizar mezcla, etc. Hay otro matraz que se llama matraz balón o matraz de fondo redondo. Todos estos son fabricados en vidrio Pyrex, que soporta altas temperaturas. La probeta ya no soporta altas temperaturas, es solo para realizar medición de volumen. Hay distintos graduaciones. 50, 100 ml, 250, etc. Las pinzas ya las vimos. Los tubos de ensayo, para preparar pequeñas sustancias, ¿verdad? Almacenarlas. Las pinzas, que teníamos también las pinzas de madera para tomar los tubos de ensayo. El gotero de cristal, hay otro gotero que es de cristal. Tenemos los mecheros de alcohol, que en este caso no se muestra en esta imagen. Hay un mechero de alcohol que trabajamos. Y este es el mechero Bunsen, que trabaja con gas. Tenemos balanzas para poder medir la masa de los objetos. Eso en general, la mayoría de los instrumentos que vimos. Y algunos que no hemos visto, y aquí están. El microscopio, como sabemos, es un instrumento, en este caso un microscopio óptico, que trabaja con luz. Antiguamente trabajaban con la luz del sol. Ahora trabajan con una fuente de luz a través de la electricidad, ¿verdad? De una ampolleta. El microscopio óptico tiene distintas partes, ¿verdad? Tenemos una base. Ya tenemos esta estructura, el número 10, que es el brazo. Que es como el cuerpo del microscopio. Tenemos esta estructura que es el tubo, que comunica esta parte de acá arriba, que es el ocular. Ya, con esta parte óptica, que viene siendo el revólver. Ya, el revólver es donde se encuentran contenidos los distintos lentes objetivos, que tienen distinta poder de amplitud, ¿verdad? Teníamos de 5, 10, 40, 100, X para el aumento. Este microscopio es monocular, que tiene solo un lente ocular. Hay otros que tienen 2, son microscopios binoculares. Tenemos también esta estructura que es la platina, ¿ya? Donde se deposita la mezcla en un vidrio largo, ¿verdad? Que era el portaobjeto donde se colocaba la muestra y encima el cubro objeto. Y esta platina tiene estas pinzas que sujetan al portaobjeto. A la vez, algunos microscopios tienen un brazo aquí, que permite el movimiento de la platina hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Tenemos también la fuente de luz, que es una ampolleta, el número 8. Y sobre la fuente de luz tenemos el condensador, que es obviamente, como el nombre dice, condensa los rayos de luz. Junto con esta estructura que se llama el diafragma, que puede regular la cantidad de luz que entra hacia la muestra. Y los microscopios que tienen acá un regulador de la cantidad y potencia de luz de la lámpara. Tenemos también los dos tornillos, que a veces están juntos, el macrométrico y el micrométrico, que lo que hacen es subir y bajar la platina, el macrométrico, con mayor facilidad, ya, para lograr un enfoque más brusco, por decirlo así. Y el micrométrico es cuando ya la muestra ya se observa, poder ver, enfocar de manera fina. Estas son las partes generales del microscopio, ya, que se utiliza en biología principalmente para observar distintos materiales. Dentro de las muestras que utilizamos vemos el catáfilo de cebolla, ya, en la cual, como recordamos, cortamos con el bisturí, con la hoja. Ya, ustedes pudieron cortar, depositar este, esta catáfilo tela de cebolla sobre el portaobjeto, poniéndole una gota de agua y encima el cubreobjeto. Y, eh, pudimos observar, ya, eh, también depositándole una gota de azul de metileno para que se tiñeran los núcleos y las paredes celulares. Y pudimos ver que se observaban estas células alargadas, células vegetales, con sus paredes celulares, y en algunas muestras pudimos ver esas estructuras marcadas, redondas, una por célula, y correspondían a los núcleos de la célula vegetal, ya. En algunos casos pudimos observar también estomas, en el catáfilo de cebolla. Pero, eh, para el tema de los estomas, recordemos que hicimos otra muestra, ya, de la hoja de cardenal, de la parte del embés, ya, de la parte de abajo. Hicimos un corte finito y lo pusimos en el portaobjeto con una gota de agua y el cubreobjeto. Pudimos ver que estos poros, formados por dos células oclusivas, son estas de acá, formando el estoma, que es un poro por el cual se produce la salida de vapor de agua, salida del oxígeno, y también hay, eh, lo que es la entrada del CO2, ya, entrada del CO2, y también hay una pequeña salida. Pero, principalmente, salida de oxígeno, salida de vapor de agua, y entrada del dióxido de carbono, todo esto para realizar la fotosíntesis, ¿verdad? Eh, esto es principalmente lo que vimos en lo que fue materiales de laboratorio. No logramos hacer la muestra de, eh, de la boca ni de la sangre, por el tema de, de que se nos acortó el tiempo, y por el tema de las protestas que ustedes, algunos, participaron, ¿verdad? Eh, eh, recuerden, chicos, que, eh, para el día 9 de mayo, ustedes tienen que enviar el trabajo doble del café científico. Recuerden que tienen que enviar el video grabado, y también el PowerPoint que ustedes utilizan, o utilizarán después, para la presentación de esto. Va a ser evaluado, y es con nota, ¿verdad? Eh, sobre el libro, vamos a seguir trabajando con el libro, vamos a seguir avanzando, eh, han estado muy buenas las respuestas de, de ustedes, eh, sobre el tema de, de cómo afecta los carbohidratos en el cerebro, el metabolismo del cuerpo, ¿verdad? Vimos cómo afecta la diabetes, los tipos de diabetes, tipo 1, donde se necesitan inyecciones de insulina, el tipo 2, de resistencia a la insulina, ¿verdad? Vimos cómo se relaciona también con el tema del Alzheimer, ya que se genera, a través de la diabetes, se genera degeneración de los tejidos, principalmente tejido nervioso, el cual va generando, eh, este, esta enfermedad que es el Alzheimer. También vimos que, eh, los carbohidratos pueden generar inflamación, dolores, cefaleas, eh, en lo que es la cabeza y el cerebro. Eh, es muy interesante el libro, lo vamos a ir leyendo, eh, yo creo que dos sesiones por capítulo, para llegar hasta el final. Muestra también cómo ha evolucionado el tema de la dieta a través de la, del, del tiempo en el ser humano. Vimos que antiguamente, eh, nuestros ancestros, hace millones de años atrás, no tenían lo que eran, eh, cereales almacenados. Por lo cual ellos solo se alimentaban principalmente de grasa. Grasa y carne cruda. Y esa grasa, sabemos que en exceso es mala, pero también tenemos grasa que es muy buena, aceites que son muy buenas, omega 3, omega 6. Que sirven para nutrir el cerebro, ya que el cerebro está formado mayormente de grasa. Y, eh, vamos a ver que hay grasas buenas y grasas malas. Las grasas malas que se almacenan en la arteria, generando arteriosclerosis. Y eso puede conllevar a enfermedades cardiovasculares, que generan derrames cerebrales y la muerte. Pero, eh, las grasas, si se saben utilizar y consumir de buena forma, pueden generar una dieta muy buena. Ya, porque a partir de la grasa podemos obtener, eh, otros nutrientes, como el azúcar, a través del proceso de, eh, gluconeogénesis. Ya, y, bueno, los aceites, muy importantes, que sirven para nutrir a las células, a las neuronas. Vamos a ver más adelante otros usos, ya, y otras problemáticas que tiene el consumo del gluten, del azúcar, ya, de los cereales en el, en el, en el, en el ser humano, ¿verdad? Que provocan distintas enfermedades. Así que, les señalo, vuelvan a revisar las guías, ¿verdad? De, de los materiales de laboratorio, del microscopio, la vuelta, cuando tengamos las clases presenciales, vamos a realizar las muestras que quedaron pendientes. Vamos a seguir trabajando con lo que es el libro, ¿verdad? Y, vamos a seguir trabajando con el café científico, ¿ya? Así que, espero que todos hayan realizado, eh, sus trabajos, las guías, ¿verdad? Eh, y, los que no lo han hecho, se pongan al día. Porque, eh, es muy importante, muy importante el tema de la tesis. Ya, de la tesina. Y, es lo que más nos importa en este momento, lo puedan realizar. Eh, porque eso va a ser, va a llevar una presentación en el segundo semestre. Y, es importante que ustedes la realizan, porque les damos, le hemos dado harto tiempo. Y, no es complicado grabar un video. Todos tienen acceso al celular. Y, pueden grabar el video. Computador, yo sé que la mayoría tienen, eso pueden haber conseguido. Con algún familiar. Y, han tenido tiempo, conexión. Bueno, eh, así que, espero que estén muy bien. Eh, y, nos vemos en la próxima sesión número 6. Para seguir, eh, estudiando todo esto que tiene a ver con la, con la unidad de ecosistemas. Y, eh, vamos a empezar con un nuevo tema, más adelante, que es el origen de la vida. Saludos. Saludos. Saludos.